Hola a todos, mi nombre es Betty Cárdenas, pertenezco al Club de Creadores de Carol Inspire & Create. Hoy vamos a elaborar una hermosa pulsera en macramé con corazones. Los materiales que vamos a utilizar son hilo taiwanés 0.8 milímetros en tono rojo, corazones en golfing 7x6, corazones en golfing 6x5, nuestras tijeras, una candela y nuestra mini tabla para macramé. Empezamos. Bueno, para iniciar vamos a cortar cuatro hilos, dos van a ser de 90 centímetros y los otros dos van a ser de 50. Entonces la tablita también nos sirve como medidor. Aquí tiene las medidas, tiene los centímetros, entonces vamos a cortar dos tiras, listo, dos de 90, dos de 50. Tomamos nuestras cuatro tiras, vamos a tomar las cuatro, vamos a tratar de que las dos de 50 nos queden en el centro y al lado una de 90 y al otro lado una de 90. Y vamos a marcar 15 centímetros. Aquí tengo los 15. En esos 15 voy a hacer un nudito. Anudo los cuatro y la voy a colocar, miren, aquí. En la tabla la voy a trabajar en este sentido. Entonces, coloco mis cuatro hilos y los aseguro. Listo. Aquí quedan asegurados, miren. Para poder alar con fuerza. Entonces, vamos a iniciar. Siempre recuerden que los largos deben estar en los extremos. Si ustedes quieren, les pueden colocar una marquita. Para que no se confundan. Entonces, aquí tengo los dos de 50 y a sus extremos a cada lado he colocado uno de 90. Bueno, y el nudo que vamos a hacer es un nudo cruzado. Vamos a iniciar por el lado izquierdo. Entonces, si yo inicio por el lado izquierdo voy a empezar mi nudo hacia la izquierda. Siempre tomo el hilo del centro que va a ser el corto lo tiro a mi izquierda y mi hilo anudador va a ser el largo. Miren, el de 90. Entonces, voy a empezar haciendo nudo hacia la izquierda. Lo tiro hacia mi izquierda, sostengo con mi mano izquierda y con la mano derecha voy a hacer el nudo. Miren. Simplemente, ¿qué hago? lo crucé lo paso por encima y por aquí se nos va a hacer como una barriguita. ¿Sí la ven? Y allí entro y traigo mi hilo. y aprieto. Ahora voy a hacer al contrario. Primero vamos a trabajar un lado y luego el otro. Entonces, ahorita paso mi hilo guía que es el corto lo paso a mi mano derecha y cruzo el hilo anudador que es el largo y voy a hacer nudo hacia la derecha. Miren, lo mismo lo paso por encima y por aquí por esta barriguita yo voy a entrar y lo traigo. Y aprieto. El macrame debe ir bien apretadito los nudos. Otra vez lo mismo. Mi hilo corto lo voy a tomar con mi mano izquierda y mi hilo anudador que es el largo va a pasar siempre por debajo. Va a cruzar y voy a hacer mi nudito. Paso por encima este hilo el largo hago como una barriguita por ahí entro y traigo. de nuevo ya llevamos tres nudos vuelvo y hago lo mismo cruzo hacia la derecha lo tomo con mi mano derecha toca cambiar la mano listo es súper importante hay que cambiar la mano entonces los tengo voy monto por encima miren que aquí se cruza siempre se ve que se cruza paso por encima entro por la barriguita y traigo mi hilo y anudo aquí llevamos cuatro vamos a hacer diez giro ocho giro nueve y giro diez tengo los primeros diez nudos de este lado ahora vamos a trabajar el lado derecho entonces como voy a trabajar el lado derecho voy a empezar hacia mi derecha entonces voy a tomar mi hilo corto recuerden que va a ser mi hilo guía y aquí voy a cruzar el hilo anudador que es el largo y voy a hacer el mismo procedimiento miren lo cruzo lo monto por encima aquí lo monto por encima aquí se les hace una barriguita y por allí ustedes entran y traen el hilo y miren que mi hilo guía no lo suelto para nada sostengo empecé hacia la derecha ahora lo tiro el guía hacia la izquierda cambio de mano tiro a la izquierda paso mi hilo anudador que es el de 90 centímetros por debajo ahora lo pongo encima y traigo por la barriguita lo mismo llevamos dos nudos vamos a cambiar de mano lo tiro a la derecha paso por encima del anudador entro hago la barriguita saco el hilo y estiro cambio de mano llevamos tres este es el cuarto cambio de mano ellos se cruzan paso por encima del anudador entro en la barriguita y traigo el hilo y así vamos a hacer también 10 vamos en 5 este es el principal movimiento que vamos a hacer porque de aquí para allá todo va a ser repetitivo entonces tengo 10 nudos a cada lado ahora siempre voy a colocar mis hilos cortos al centro hay que ubicarlos estos en el centro los cortos siempre van a quedar aquí en el centro y los largos hacia los lados entonces aquí ya voy a empezar a utilizar mis corazones que son unos corazones de 7 por 6 por 3.5 son pasantes vamos a quemar un poquito las puntas para las personas que no saben sellarlo miren la candela en la llama azul en la parte de abajo de la candela vamos a quemar un poquito las puntas para las personas que no lo saben hacer miren entonces en la llama azul de la candelita van a colocar el hilo y luego con la mano lo van a estirar le van a hacer como si estuvieran hay que sacarle una puntita listo así lo sellamos y nos queda más fácil para entrar en los cerrajes entonces los vamos a colocar de arriba hacia abajo en este sentido y coloco dentro de los dos hilos pequeños de los hilos de 50 centímetros que son nuestro centro ahí lo voy a colocar y aquí voy a empezar a dividir esto en dos entonces primero como trabajamos el lado izquierdo entonces estos dos derechos van a quedarse acá abajo yo los aseguro un ratico y estiro este y vamos a empezar a hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo con los nudos entonces voy a cruzar como estoy al lado izquierdo voy a tirar mi guía que es el del centro hacia la izquierda miren y el hilo anudador va a abrazar el corazón queda por debajo lo sostengo lo monto por encima y con la misma mano con el dedito voy a sacarlo por el centro aquí vamos a tener mucho cuidado de que nos abrace bien el corazoncito también 10 nudos llevamos uno sostengo cambio de mano mi hilo lo paso a la derecha mi hilo anudador pasa por debajo se cruza y lo monto por encima despacio y aprieto siempre me ayudo con mi uña para apretar o con el dedito ajusto bien el nudo cambiamos llevamos dos vamos aquí tres cambio cuatro cinco giro por encima seis siete giro ocho nueve y diez siempre intercalando si empiezo por la izquierda izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha hasta tener los diez listo tengo diez los dejo aquí y ahora vamos con el contrario ahora vamos con el lado derecho entonces lo mismo paso mi hilo anudador por debajo sostengo acomodo mi corazón vamos a colocarlo derechito vamos a colocarlo derechito vamos a colocarlo aquí listo entonces mi hilo guía es el que sale del corazón y mi hilo anudador es el que se quedó acá arriba que es el más largo entonces voy a tirar mi hilo guía porque estoy en el lado derecho voy a tirarlo hacia el lado derecho entonces lo tiro y él aquí se me cruza mi hilo anudador pasa por debajo lo monto por encima y lo traigo por la barriguita y aquí como les digo hay que tener cuidado para poder que nos quede abrazando el corazón ahora giro al lado contrario al contrario llevamos dos son diez diez de cada lado girando giro el proceso va a ser repetitivo voy a colocar el otro corazón y ya podemos ir mirando como la vamos a hacer los acabados vamos a colocar un promedio de cinco corazones o ya a la medida que ustedes gusten esta pulsera va a quedar más o menos midiendo unos 15 centímetros diez de tejido y la parte de atrás listo tengo diez y diez a cada lado que hacemos de nuevo otra vez acomodo estos nuditos que estén bien juntos todos deben de quedar bien uniditos no puede haber espacios entre ellos tienen que quedar bien pegados listo tomo otra vez los dos del centro vamos a acomodar este se va haciendo como unos boleritos que van a ir quedando hacia los lados aquí se ve entonces vuelvo y tomo mis dos del centro que son los de 50 centímetros y coloco otro corazón y aquí volvemos a iniciar el mismo proceso que hicimos anteriormente empiezo por el lado izquierdo coloco estos que me queden rectos y empiezo a trabajar esto mismo lo mismo con cuidado de que les abrace el corazón entonces el hilo guía va a ser el del centro lo paso hacia mi lado izquierdo porque voy a trabajar el izquierdo empiezo por el lado izquierdo sostengo mi hilo anudador y lo paso por encima barriguita y aquí acomodo listo y volvemos a repetir todo el proceso vamos a hacer 10 nudos corazón 10 nudos corazón bueno miren ya hemos hecho 5 secuencias empecé sin corazón corazón sin corazón el tejido hemos hecho 1, 2, 3, 4 5 secuencias listo y aquí les voy a enseñar cómo vamos a cerrar entonces vamos a tomar los dos del centro vamos a tomar los dos del centro y vamos a cerrar con un nudo plano de macramé entonces nuestros hilos anudadores los he cortado aquí para poder manipularlo acá pero ustedes para que sepan no se van a equivocar y no los vayan a cortar listo entonces dejo los dos del centro como mi guía como mi base perdón van a ser mi base los dos del centro los que vienen desde el corazón y los dos anudadores son los que vamos a seguir anudando entonces yo voy a empezar por el lado derecho recuerden que esto es un nudo básico de macramé entonces hago como una media luna lo monto encima cojo mi hilo que va a anudar lo paso por aquí y aquí donde está como la X vamos a colocar aquí un corazoncito para que nos ayude a dar el espacio nos levanto un poquitín aquí entro y halo vamos a hacer unos cinco nudos uno ahora voy al lado contrario miren hago una media luna lo monto aquí encima y con este voy paso aquí por encima y entro aquí en esta barriguita que hice y halo dos ahora me toca el lado contrario monto entro y voy tres monto lado contrario entro cuatro y el último lo mismo lo mismo vamos a hacer al otro lado yo aquí ya la tengo lista para que ustedes lo vean miren he hecho los nuditos ¿sí? ¿qué vamos a hacer? pues vamos a sellar estos nudos aquí ya estos no los voy a utilizar ya estos hilos ya los voy a cortar cortan a ras cortamos a ras los dos con los que veníamos anudando y vamos a quemar con mucho cuidado entre menos y lo dejen mejor les queda el acabado recuerden con la parte azul queman con la misma candelita se pueden ayudar vamos a buscar aquí quemo y sello allí vamos al otro lado lo mismo bueno ahora vamos a cerrar nuestra pulsera entonces también la vamos a cerrar con nuestro hilo nuestro nudo macrame plano voy a tomar las cuatro y las voy a cruzar las cuatro puntas que me han quedado de esta manera aquí las cruzo las voy a colocar sobre el tablero y voy a tomar un pedazo de más o menos unos 20 esos pedacitos que nos sobran a veces cuando estamos trabajando de 15 20 centímetros no puede ser menos de 15 porque van a pasar de pronto a veces trabajo entonces lo voy a pasar por debajo de todos los cuatro hilos y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente entonces hago una media luna al lado derecho paso por encima y aquí donde ellos se cruzan voy a entrar por debajo salgo en la barriguita o la media luna y aprieto despacio y aquí vamos a apretar con fuerza listo empecé el derecho voy con el lado izquierdo lo mismo lo cruzo lo monto por todos los hilos con el hilo que voy a anudar lo monto por encima de y donde ellos se cruzan por ahí entro 2 listo ahora vamos con el lado derecho lo mismo aquí cruzo y entro por debajo de todos y salgo aquí en esta barriguita siempre se me tiene que hacer esta figurita aquí ya tenemos nuestro cierre de una pulsera ajustable entonces corto a ras corto a ras si has apretado bien el nudo no te de miedo que no se va a desbaratar no se te va a dañar la pulsera y lo importante es la sellada entonces tratar de que quede bien en la llamita azul y de que selle ese hilito que cortaste sin ir a quemar la pulsera bueno ahora vamos a rematar vamos a colocarnos corazones un poco más pequeños en la punta en los extremos aquí puedes usar balí lo que tú quieras entonces unimos los dos aunque este separador tiene un poquito ancho tiene boca ancha entonces pues no hay como un lío para que entren los hilos allí miren listo y aquí las personas que deseen le pueden hacer nudito vamos a intentar otra forma que es quemando bueno si ustedes creen que estamos de pronto muy largo ya como digo es a gusto la pueden recortar un poquito más dejamos siempre lo ideal es que estas pulseras nos queden ajustables para todas las tallas entonces recuerden que la talla más pequeña es entre 13 a 15 centímetros pero hay muñecas que como la mía que es de más ancha es de 19 más o menos entonces aquí hemos quemado y acá les voy a mostrar la otra forma que es haciendo nudito la forma tradicional si de pronto creen que se sienten seguras con este sellado aquí tomamos los dos hilos y simplemente hacemos un nudito sencillo trato de bajar lo más que pueda si quieren que les quede de una sola de un solo hilo lo que hacemos es que cuando terminamos de hacer aquí aquí también este uno de ellos lo vamos a cortar y a sellar entonces aquí hacemos un nudito que me parece que queda un poquito más tosco pero es válido que quede bien apretadito y le cortamos esa puntita y también la tenemos que sellar listo entonces ahí les dejo las dos formas de sellar la pulserita ya si ustedes desean pueden hacerla con más corazones que borde todo hasta acá dependiendo de la medida que la vayan a realizar espero les haya gustado no olviden colocar manito arriba suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita sígueme sígueme en mis redes sociales como bcjoyería artesanal en instagram y bety cárdenas joyería artesanal en facebook nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias gracias y y y y y y y